Adele ha estado en los titulares últimamente, esto debido a su gran transformación física y pérdida de peso y se ha mantenido vigente durante esta cuarentena global. Pero, ¿en dónde se ha estado quedando? Si alguna vez han sentido curiosidad por saber dónde es que la cantante llama a hogar, déjenme decirles que no solo tiene algunas propiedades en su país natal de Inglaterra, sino que pasa la mayor parte de su tiempo en Beverly Hills, donde también tiene dos mansiones. Y en este video yo les hablaré de esto y más porque este es un recorrido por las casas y mansiones de Adele y se cree que divide su tiempo entre Londres y Los Ángeles ya que posee dos casas en cada ciudad. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi, bienvenidos a otro house tour. En esta ocasión hablaremos de los lugares que Adele llama y ha llamado hogar. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con este house tour. Pero antes de entrar de lleno a los lugares en los que vive, hablemos un poco de Adele. Adele es una cantante y compositora británica nacida en Tottenham, Londres. Al momento de esta grabación acaba de cumplir 32 años, algo que sabemos por su última publicación de Instagram que se volvió viral. Es famosa por su increíble voz y talento y los premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera son una lista demasiado larga para nombrarla. Para que se den una idea, Adele ha reunido 15 Grammys sola e incluso un premio de la academia a la mejor canción original de una película por Skyfall. El éxito de Adele en Hollywood le ha brindado toda una vida de lujo, pero definitivamente tuvo un comienzo humilde, muy lejos de su situación de vida en estos días. Cuando tenía 11 años, ella y su madre se mudaron al sur de Londres y vivieron en un modesto piso encima de una tienda de descuento. En estos días el espacio se ha convertido en un restaurante. Adele habló sobre esta área al comienzo de su carrera diciendo, Mi madre y yo y nuestro compañero de piso vivíamos encima de una tienda al lado de un garage. Se incendió hace un par de meses. Sin embargo, se rumora que Adele escribió hometown glory en este acogedor apartamento, inspirada en la comunidad unida del sur de Londres. El patrimonio neto actual de Adele se estima en 190 millones de dólares y con eso ha creado una cartera de bienes raíces más grande de lo que creen. Adele es bastante privada sobre su vida familiar y la mayoría de sus propiedades están escondidas en caminos privados o comunidades cerradas, pero actualmente posee al menos cuatro. Antes de que Adele comenzara a invertir en algunas propiedades propias, en 2011 alquiló una gran mansión en West Sussex que parecía sacada de una película. Ubicada en West Sussex, en el sur de Inglaterra, este condado histórico solía ser un reino medieval por lo que no sorprende que su casa tuviera el mismo ambiente. Alquilar este palacio le costaba a Adele alrededor de 20 mil dólares al mes, pero era enorme con 13 habitaciones y estaba ubicado en 25 acres privados de tierra. Así es que no me sorprende el precio del lugar. La ubicación remota de la casa en el medio del campo fue una gran atracción para Adele en ese momento ya que su carrera estaba llegando a la cima y yo creo que necesitaba un lugar remoto y escondido para aterrizar todo lo que le estaba sucediendo. También llamado Lock House, los terrenos alrededor de la mansión se extienden hasta donde alcanza la vista con céspedes cubiertos de hierba, grandes árboles e incluso áreas de bosque. También había vistas hermosas del Parque Nacional South Downs desde la propiedad. La vivienda le ofreció a Adele un escape muy necesitado de todo lo referente a los negocios en Londres. En ese momento incluso le dijo a Anderson Cooper que vivía ahí por seguridad debido a la gran privacidad de la casa. La mansión clásica tenía paredes con paneles de madera tradicionales, alfombras persas y era el mejor refugio en el campo. Construida en 1900, la propiedad mantuvo gran parte de los toques Art Deco de la década de 1930, pero el interior aún ofrecía todas las mejoras modernas habituales. Había muchas habitaciones para pasar el rato desde las salas de estar, la biblioteca y la sala de villa. Otras características incluyen una piscina cubierta, canchas de tenis e incluso un helipuerto. A pesar de que Adele amaba la reclusión de esta casa y se sentía segura, gracias a las puertas eléctricas, decidió mudarse de la casa rural en 2012. Cuando esta casa se puso en el mercado en 2018, costaba alrededor de 9.8 millones de dólares. En 2012, Adele compraría una casa en Kensington, que es un área acomodada en el West End del centro de Londres. La casa adosada le costó alrededor de 7.1 millones de dólares y luego compró la casa de al lado por poco más de 6.6 millones de dólares. Su plan era derribar ambas casas y hacer una gran casa. Adele es muy privada con el lugar donde vive y por esa razón no hay muchas fotos de su casa en Kensington. Pero después de que se mudó, una vecina explicó, se mudó hace un par de meses, ella ha renovado todo el lugar e incluso ha instalado ventanas a prueba de balas. Les digo, cuida mucho su seguridad y privacidad. También sabemos que la casa en Kensington Muse tiene cuatro habitaciones, pero no estoy segura de si eso fue antes o después de las renovaciones. Su casa incluyó una vitrina en la que se encuentra su Oscar por la canción Skyfall, junto con el brillante vestido Burberry y los tacones platados Lobotan que lució en su actuación. Adele también ha sido vista en el cercano Chelsea Harbour Design Center mirando sofás y muebles de diseño de alta gama. Definitivamente solía pasar la mayor parte de su tiempo en esta casa con su hijo Angelo y todavía lo hace cuando está en Inglaterra. Pero parece tener algo con Beverly Hills que es donde más vive estos días. Aparentemente la cantante tenía los ojos puestos en los Estados Unidos. En 2016 Adele compró su primera casa de lujo en Estados Unidos la cual todavía posee hoy y la compró por 9.5 millones de dólares. Esta casa está escondida en un enclave lleno de celebridades de Beverly Hills, barrio que conocemos como uno de los más notorios y elitistas de Los Ángeles, más específicamente en la comunidad cerrada llamada Hidden Valley. Algunos de los vecinos famosos de Adele incluyen a Ashton Kutcher y Mila Kunis, Cameron Diaz y su mejor amiga Jennifer Lawrence y más. Su casa abarca poco menos de 620 metros cuadrados de espacio habitable y tiene 4 recámaras y 6 baños. Hay una entrada de doble altura y una gran escalera al entrar y en toda la casa hay muchas ventanas, puertas francesas de cristal y techos con vigas. Hay un comedor formal lleno de luz, una espaciosa cocina comedor con una gran isla que se conecta a una de las habitaciones familiares y un área de desayuno adicional. Así como áreas de estar adicionales, una de las cuales tiene un piano de cola. Las salas de estar formales tienen chimenea, también hay una oficina espaciosa con escritorio empotrado y un altillo en la biblioteca del segundo piso con techos abovedados. El dormitorio principal de Adele aquí tiene un hermoso baño privado, dos vestidores e incluso una habitación extra. La propiedad completamente cerrada es perfectamente privada y está sombreada también por árboles grandes. Una característica que estoy segura de que le gusta mucho a Adele, porque sabemos que ella está interesada en eso. Hay un hermoso patio trasero con todo, terrazas de piedra, un lindo jardín, cenador con columpio en el porche y una casa en el árbol que estoy segura que son de su hijo y de su perro. Otras características exteriores incluyen una zona de comedor al aire libre con parrilla y por supuesto una piscina y spa. Esta compra de Adele en 2016 en Beverly Hills fue una muy buena compra para comenzar con sus bienes raíces en Estados Unidos, pero no era suficiente para la cantante. Y parece que amaba tanto las colinas que tuvo que comprar una segunda propiedad de lujo ahí. Hace aproximadamente un año, en mayo de 2019, se informó que la cantante Adele era de hecho la compradora secreta de otra propiedad en el enclave de Hidden Valley y de hecho la casa nueva está justo enfrente de su primera casa ahí. Ella pagó más de 10.6 millones de dólares por la casa, la cual se encuentra en casi un espacioso acre de tierra. En el interior abarca más de 560 metros cuadrados de espacio habitable con 5 recámaras y 6 baños. Aparentemente esta nueva incorporación a su colección de casas también está convenientemente ubicada al lado de su ex esposo y padre de su hijo Simon. Quizás sea una manera de hacer que la crianza compartida sea mucho más fácil. La hermosa casa de Hidden Valley fue construida en 1961 pero desde entonces se ha ampliado y renovado. De hecho, el edificio original tenía menos de 270 metros cuadrados por lo que agregaron mucho. En el interior encontrarán techos altos y mucha luz natural, así como espacios blancos y brillantes y algunos techos inclinados también. Hay una gran sala de estar hundida frente a un comedor elevado y la sala de estar cuenta con chimenea y acceso directo al patio. El lugar se me hace muy californiano. La cocina de Adel se completa con electrodomésticos de acero inoxidable, encimeras de mármol y una gran isla central. Aquí hay suelo de baldosas blancas y armarios arbolados. Otra habitación acogedora en el hogar es definitivamente la biblioteca de 2000 libros, la cual tiene estantes empotrados y otra chimenea. También hay un pequeño estudio de arte, una sala de manualidades a la medida, un gimnasio alfombrado de pared a pared y una oficina en casa muy iluminada debajo de un techo abovedado. Ubicado de forma privada en el segundo piso de la casa encontrarán la impresionante suite principal de Adel. Aquí tiene una sala de estar adicional con chimenea, vestidor personalizado y por supuesto un amplio baño privado con bañera de hidromasaje. El baño está increíble, también hay una terraza privada que da al patio ajardinado cubierto de hierba. El aspecto de esta habitación al igual que el resto de la casa puede ser demasiado retro para algunas personas pero personalmente me encanta el diseño. Afuera en los terrenos encontrarán una piscina simple pero grande con una terraza circundante y muchos árboles a cada lado del patio para mayor privacidad. Lo que todos sabemos que Adel necesita en cualquier hogar que compre para sentirse cómoda. Y bueno es esto lo que tengo para ustedes en este video de el recorrido por las propiedades de Adel como sus dos hermosas casas en el famoso barrio de Beverly Hills y sus propiedades en Londres. Debo confesar que no esperaba que la mujer tuviera tantas casas. ¿Qué piensan ustedes de estos lugares? Quiero saber así es que asegúrense de decírmelo en la parte de los comentarios. Creo que mi casa favorita es la segunda casa que tiene en Beverly Hills. Me gustó todo de esa casa, sobre todo el baño. Bueno espero que les haya gustado el video, si fue así me lo pueden hacer saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!